El caldo de res en Guerrero tiene que ser rojo. No, Valdés, que alegre. Ay, no, es que hombre, ya saben que por todo pinapetá, igual que ustedes. Bueno, aquí yo tengo colita de res, este chamberete, y también le voy a poner un poquito de costilla. No, cállense los ojos. Está haciendo un calorón, está como a 100 grados, pero Valdés, que quería caldo. Aquí puse la poderosa. Dije, mamá, que se respeta, hace caldo, aunque esté haciendo un calorón. Pues, pa, que aquí va a parecer sauna. Bueno, aquí ya le puse su salesita, ajo, cebolla, le vamos a poner yuca, le vamos a poner el rechiquen, el regallo que nos dio la cocina de Bustamante. Criollo orgánico, todo tratada. Aquí ya tengo toda la verdura. Y me dijo, Valdés, ponle su respectiva verdura, porque ya saben que este hombre se cree muy fit, muy sano. Bueno, aquí ya tengo las papitas, yo las corté, les puse en agua para que no se les hagan negras. Vamos a cortar la zanahoria. Usted, échela a su gusto y limpieza, y que hágalo como usted quiera, pero hágalo, porque está buenísimo. Bueno, la yuca aquí, yo nunca le he puesto yuca al caldo, pero ahora le voy a poner, a ver, ¿a qué sabe? No, pues vamos a ver qué hace, Valdés, porque ya saben que este hombre es delicadísimo para la comida, y yo no sé qué estoy pagando con este hombre. Bueno, aquí ya tenía cortada la yuca en pedacitos, también la calabacita, porque este hombre dijo, ponle de toda la verdura, vida por haber. Le dije, hoy le voy a poner toda, le vamos a poner también aquí este, un poquito de, ¿cómo se llama esta madre? De chayote, toda trantada. No, y me dijo aquel que no importaba que estuviera haciendo un calorón, está como a 100 grados. Ay, cállense los ojos, esto va a parecer sauna. En el morcajete vamos a poner los respectivos, con mis trajos pimienta, comino y clavo, y le vamos a poner un cuadrito de noro tomate, pero si usted no tiene, no le pasa nada, no leche. Le vamos a agregar su respectivo, este, ¿cómo se llama? Ya se me van las cabras al monte. De calabaza, toda trantada. Bueno, lo vamos a cortar así a la mitad, y ahora sí vamos a pesar, a ver, a hacer el caldazo. Va a quedar una cosa bárbara. Yo le voy a poner dos jitomates grandes de estos, no es del Roma, es del boludito que parece manzana. Tiene que estar bien madurito, yo nomás lo voy a machacar. Le agregué lo que molía en el morcajete, le agregué un poquito de pimienta, échale su respectiva salecita, y se lo vamos a agregar a la olla. Este va a ser un caldo de res, así como digamos blanco, pero con colorcito. Le vamos a picar un manojo de cebolla, para que agarre, pues, este saborcito. Normalmente yo a los caldos de res le pongo hierbabuena, pero pues ahora le aventamos ahí cilantro. Aquí ya tengo todo listo, y ahora sí vamos a ver el rechiquen, a ver qué tal sale. Va a decir, va a decir, ya parecía regallo. Este nos lo dio a la cocina de Gustamante, pues mi cuñado cuando fuimos a Ayuta, él lo siembra. Miren qué rico está este, es orgánico. Pues los cejotes yo se los voy a poner así enteros, ya que vean que ya está casi cocinada la carne, para que quede bien suavecito. No, porque eso me dijo Valdece. No, no, a mí me gusta que la carne se esté casi deshaciendo. No, es que así es, este hombre delicado. Pellízquela, así como quisiera pellizcar, así mero. Y le vamos a agregar el elote, la zanahoria, la yuca, porque esto es más durito. Ahora sí, nos vamos a esperar un ratito para agregarle, este, como la, ¿cómo se llama? Las papitas, pues. Vean, ya que vean que está en un jirrubor, vean qué rico huele esto. Le vamos a agregar, este, los cejotes. Y ya saben que este hombre está en tortillas, no le vamos a hacer su respectiva. No, yo estaba casi en un sudor aquí. Sude y sude haciendo las tortillas, pero todo sea por complacer al señor. Ya ve que me llevo de vacaciones, y mi mamá me dijo, para que la cierre y corte, tiene que ir y venir, así que pues lo voy a consentir. Ya le eché el chayote, las papas, la calabacita, y también, este, el rechiquen. Que como, este, mi cuñado nos dio el repollo, dijo, hazme un caldo. Le dije, está haciendo, hazme el caldo, que a fuerza es el que quería un caldazo con el repollo, pues. Pues se lo hice. Pues aquí ya le agregue su limón, doña Polen, y le puse su salsita macha, pero a Valdez no le gusta. Ay, ya ven, que delicado. A mí sí, yo le eché, para que quede picocito. Una cosa deliciosa. Ah, no, pero a él no le gusta con salsa macha uno, que quién sabe qué, que es puro aceite. Ya saben que también volando pica este hombre. Pues no es por nada, pero nos dejamos quedar lagreñas. Quedó una cosa, tres piedras, pues. Tres rocks, pues ya saben que aquí no despeleamos el inglés. No, este hombre parecía que estaba en la sauna. Estaba en un sudor, pero dijo que estaba el caldo. Oiga, una cosa buenísima, pues. Así que, así quedó nuestro caldo, les digo, en guerrero es rojo, pero. Ah, si que se les gustó, les doy un like, solo me diga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,